Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida que estemos los dos juntos al llegar la eternidad y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera y te tuviese conmigo Siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer Si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuántos sueños inventé mientras dormía Para que te distraiga mi agua y de mi soledad Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía Y aprendes a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer Y te tuviese conmigo siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer